¡Señores! ¡Buenas tardes, buenas tardes, Placate! Bienvenidos a Jueguela. Empezando el programa les quiero decir una cosa. ¿Qué? El día de ayer, el famosísimo equipo de los vacacheros tuvimos nuestra segunda jornada en softball y perdimos solamente 16... 19-6. ¿En serio? Solamente 19-6. La primera perdimos 27-1. ¿Y ya estrenaste tu casco? Ya estrené mi careta y yo se jugué súper bien. ¿Y para eso interrumpiste el inicio del programa? ¿Eso es lo más relevante? ¿Y la vuelta de Dani? Que vengo hoy como la Nana Fine. La Nana Fine, sí, es correcto. Es que son vestidos así de posadas y todo en Camerino para que vayan. Mira, no sé si es como que está padre. Está muy bien. Pues ya cumple con el compromiso. Pues ya estamos en eso. Ya está. Gracias, Camerino. Miren nada más, Plaza Fiesta en Aguac. Señora Chau, que estás en casa. Vayan a Camerino y en Plaza Fiesta en Aguac que están, la verdad, muy padres los diseños. Sí, tenés súper bien. Muy padre la modesta. Gracias. Es una sí de sembrilla. Ahora sí. A ver, Mr. Sheffield, tancarte. Mr. Sheffield. Ahora sí que empiece el programa de aquí por allá. La Nana Fine. Muy bien, gracias. No, 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 a los que te adornan. Gracias, mi querido Lacho, que sigue un tanto mermadón, estará hablando poco, pero... Pero no le hace, gracias. Pero con mucho peso específico, lo que diga mi querido Lacho. Mucho peso. ¿Andas mal hombra, Lacho, todavía? Sí, un poquito, pero no podemos dejar pasar la ocasión de poder disfrutar un programa con todos ustedes. Gracias, Lacho. Yo sé que solamente viniste al convivio de Noticias. ¿Qué dijiste? Lacho era incapaz. ¿Qué? Por cierto, muchas felicidades a Lila. No, 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 sí vine a felicitar, porque hoy cumpleaños Lila, vine a felicitar a Lila. Me pasó lo que siempre pasó. Yo no tenía el noticiero, pero no estuve en el noticiero. Oye, bueno, arrancamos con lo de Tigres, ¿verdad, Javi? Los movimientos que hay en Tigres, ya lo del Guti Estrada, todos lo sabemos. Buen movimiento. Pero yo no sé esto... Señores, bienvenidos a Jueguenla, pues tenemos que iniciar el programa con estas imágenes, que es lo que pasó la noche, bueno, esta madrugada, al punto de la una y media de la mañana, donde, bueno, usted lo vio, aficionados rayados, inconformes, con la directiva, con el equipo, con resultados, con refuerzos, con todo. Sí, en unos momentos más tendremos aquí en el programa a Luis Miguel Salvador para que nos dé su versión de lo que ocurrió, cuál es su interpretación a lo que ocurre. Hay muchas, si es una organización orquestada, si hay dinero detrás de esto, si hay solamente el sentir de unos aficionados, muy aficionados, que se quedaron hasta la una y media de la mañana, rayando en el fanatismo, a la una y media de la mañana para hacer sentir su discordancia, su, vamos a decir, la molestia que tienen, aunado a lo que ocurrió en Marruecos, en fin, vamos a tener la oportunidad de platicar con Luis Miguel. A mí me gusta.